Una decena de animales disecados que se sitúan sobre un suelo que simula las áridas arenas del desierto cuentan el exilio del pueblo nubio. Es un museo que busca que nadie olvide esa parte de la historia. En una pequeña isla en Aswan, en el sur de Egipto, y rodeado de campo verde y calles sin asfaltar, Mohamed Zoubi abre la puerta de su casa museo. La llama Animalia. Con ella trata de explicar una realidad que considera ignorada. He encontrado que la información sobre la nubia es muy poco para los guías que enseñan los turistas. Zoubi ha recorrido el país para acumular los animales que vivían en la región nubia. Esto con el fin de mostrar cómo les afectó la construcción de la presa de Aswan, que se terminó en 1970, así como la creación del lago Nasser. Empecé por los animales, los reptiles, los pájaros, los insectos, los pescados de la zona. Herederos de una legendaria cultura, este pueblo que habla un idioma que está prohibido enseñar en las escuelas ha protagonizado distintas migraciones a lo largo de la historia. La más reciente fue a consecuencia de la inundación provocada por la construcción de la gigantesca presa de Aswan, que destruyó miles de asentamientos nubios. Esto obligó a sus habitantes a dejar sus tierras y se vieron forzados a refugiarse en otras zonas del sur de Egipto y del norte de Sudán, cambiando el río Nilo por el árido desierto.